Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña este viernes 21 de julio de 2023. Una interpretación imaginaria le dejó fuera de proceso para fiscal general, dice Mario Urquía y anuncia recurso de reposición. Ataques son campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno, según el Consejo Nacional Anticorrupción. Belkis Molina cumple un año desaparecida y solo un procesado. Honduras implementará audiencias y juicios virtuales a partir del 20 de agosto. En el campo internacional, Putin advierte a Polonia que un ataque a Bielorrusia significará una agresión a Rusia. Desmantelada una organización que enviaba cocaína desde Colombia a España. En deportes, el guardameta James Trafford firma por el Burnley procedente del City de Guardiola. Incautadas en Argentina 250 camisetas falsas del Inter Miami con el nombre de Messi. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. En la parte de la Piedad 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 de la P